¿Qué es la historia verdadera? Puedo asegurar que cualquier coincidencia con la realidad es solo eso, pura coincidencia. La realidad es siempre circunstancial y esta verificación me tranquiliza. Lo que cuento es una historia verdadera, pero solo en la ficción. Voy a mis diarios. Allí aparecen esbozadas las historias. Encuentro una primera dificultad. Advierto que a alguien muy cercano le he puesto como seudónimo Orestes. Y ya no sé a quién debería designar Orestes. Tan pocos quienes son a los que designo con otros seudónimos, Jerjes o Caín. No sé por qué pongo esos nombres tan ridículos, tan pedantes, ni por qué disfrazo de esa manera a gente muy cercana a mí, o que entonces, cuando escribía mis diarios, lo era. Me desconcierta y me causa problemas para seguir contando. Es más, me detienen seco. Advierto también que en mi correspondencia con mi mejor amigo, casi mi novio, hablo de otro novio posible, extranjero, del que me enamoro y en realidad no sé de quién estoy hablando. No sé quién es ese ser tan profundamente amado. Deduzco, por lo tanto, que no debo de haber estado muy enamorada, pues de otra forma sabría de inmediato a quién me estaba refiriendo. ¿Es de Orestes o de otro de los que aparecen encubiertos con un sobrenombre de quien estaba yo tan perdidamente enamorada? ¿Y por qué se lo escribo a ese otro amigo tan querido, que me ama tanto sin decírmelo, y del cual tampoco recuerdo el nombre y ni siquiera la cara? Quizás solo tomo en cuenta las obsesiones y la forma obsesiva en que se repiten. Se repiten incansablemente las mismas cosas, pero incansablemente también se olvida que se tenía la obsesión de esas cosas que se han dejado de recordar. El cerebro parece quedar completamente vacío. Las cosas se escriben, se cuentan y se vuelven a olvidar. O a lo sumo, en un punto lejano del cerebro, reaparecen como fragmentos, como ruinas desarticuladas reconstruidas a medias a la manera de las ruinas conservadas por los restauradores, dejando en blanco aquello de lo cual no ha quedado ningún vestigio. Me asombra cuando las leo, la reiteración de ciertas cosas que se cuentan y cuentan una y otra vez, y luego se olvidan por completo. Se olvida por completo lo que se ha contado, y lo peor es que el olvidado es una obsesión siempre presente en la escritura, como si estuviera allí sin moverse, después de que practicado un lavado de cerebro o hasta una lobotomía, el cerebro hubiese dejado de funcionar al desatarse el mecanismo de la escritura y poner en movimiento la memoria más profunda. O como cuando una se levanta en la mañana después de soñar con un recuerdo en ese momento indeleble pero enigmático de lo que se ha soñado en la noche anterior y nunca más podrá recordarse aunque fuese absolutamente visible unos minutos antes. Esta memoria de la cual parecería no se hubiese registrado nada muestra sin embargo las mismas obsesiones que solo se recuerdan cuando se las compara con otros momentos de escritura en que de manera obsesiva se pasa revista una y otra vez una y otra vez a las mismas obsesiones, olvidadas en cuanto se cierra el cuaderno de notas o se apaga la computadora o se despierta de un sueño. Como si caminase en redondo sin encontrar el camino y sin recordar en absoluto por qué camino se ha caminado, un eterno girar o caminar para llegar siempre al mismo lugar. Es por eso que he empezado a escribir la novela del camino. Lo pienso aquí en la sala de espera del consultorio del dentista, la novela del camino hacia el consultorio laboratorio del dentista. Mientras aguardo a que me pasen al verdadero despacho donde habrán de intervenir mi boca y donde iniciarán la sesión, volviéndome a poner un eterno puente provisional, el que se tiñe de rojo cada vez que me pinto los labios, porque han utilizado un material acrílico y no porcelana, ese podría ser el principio de mi novela.